Y lo que Dios planeó hacer en esta noche, ni el pasado, ni los obstáculos, ni la enfermedad, ni los demonios lo pueden detener. Si Dios te trajo esta noche, si fue Dios que te trajo esta noche, prepárate que hay algo de Dios para ti. Prepárate, te estoy diciendo que te prepares. Hay algo de Dios que se va a manifestar. ¡Va la bachala, va a callar! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡El estruendo! ¡El que sana! ¡El que rompe las cadenas! ¡Que vuelva el fuego! ¡Que vuelva el fuego! ¡Que vuelva el fuego! ¡Agárralo que se quema! ¡Agárralo que se quema! ¡Agárralo que se quema! ¡Agárralo! 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 ¡Hay guerrero en la casa! ¡Hay guerrero en la casa! ¡Hay guerrero! ¡Hay guerrero en la casa! Se quedó el diablo con las ganas Se quedó el diablo con las ganas Hay una unción tremenda ¿Quién dijo que todavía Dios no se mueve? ¿Quién dijo que Dios no se mueve? Yo estoy viendo Estoy viendo, cuidado Estoy viendo, cuidado Suéltate Mira, mira, mira Suelta esas lenguas de fuego Ahí, ahí, ahí Cuidado Cuidado, cuidado Hace falta un mover del Espíritu Santo Hace falta que se mueva Mira, 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 diablo Mira, diablo, todavía estamos de pie Mira, diablo, todavía estamos de pie 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 Se está quemando, se está quemando Está bajando la unción Óyeme, diablo Seguimos de pie Obre a ser alemán, li O más orobre, sahaná León León León